Dale Vaya y aquí estamos de nuevo En un nuevo video Y miren ve las bichas ya empezaron a A este, como se llama A tirarse Si bichas que frío Bichas Bichas Hola Me voy para el otro lado Espérame Espérate me voy para el otro lado Voy a caminar aquí Este lugar me da mucho miedo Perdón Bichas Yo mejor me voy a cruzar Ya está muy lisa Ay bichita Ay bichita de verdad Ay me ha roto el corazón Está bichita Dale bichita Por fin Ya llegué Miren ve un cien pies Un cien pies Un cien pies bichas Es rocilla No es cien pies Miren aquí tenemos a Mowgli ¿Cómo se llama usted? Mowgli Vaya bichas Ella misma se anda diciendo Mowgli Ay no ¿Por qué? Por qué Mowgli 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 Ay no No Vamos a caer A ver Que hay pechada acá Dios Ah Ah Jajaja 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ay no! ¡Dani! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Colete! ¡Eres un beso que tu eres! ¡Eres una marcha! ¡Sí! ¡Me imagino bicho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dani! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ay Nelly! ¡Miren la de Elmi! ¡La de Elmi ahí está opinando y ni se mete! ¡Ahhh! ¡Pasamela! ¡Ahí voy! ¡Perdóname! ¿Para qué? ¡Vaya bichas por el azo me hubiera cruzado yo! ¡Cuánta fuerza Nelly! ¡Por el azo me hubiera cruzado o no! ¡Que tuve que caminar ahí! ¡Ya puedo nadar! ¡Echate esto! ¡Dije iba de paso! Espérame me guardo bien ¡Ahhh! ¡Mirame! 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 que te vea ahi me andas fallando siento que se me cruzan unos por la perdon se estaba tosiendo pero es que por ratos se me pone mal la garganta bichas me puedo pasar quiero agua delmi quiere hacer pupu me voy a pasar gente ya muchos me andan atorando la garganta ay perdonenme si no les gusta lo que yo hablo pero ni modo la verdad ay miren pues ay 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 se movio ay 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 ya llegue Yo me fui a acostar ahí a una hamaca, a una ganarilla, y me llevo dos coras Ah, sí es cierto. ¿Cuándo estas pichas fueron? La suerte del feo es bonito, me llevo dos coras ¿Quién viene? Ay hermosa Siento un tipo miedo la verdad, siento un tipo miedo Sí, estaba rico aquí Ahora entienden por qué yo he venido todas las noches para acá Ay, pero vos sabés a qué avenidas pícaras A ver a qué avenidas pícaras A ver a qué avenidas pícaras Y me dijeron a eso Ya sabíamos, sabíamos los pícaras que son Sí, esta mujer yo siento que sí es picardía No No Cuando nosotros veníamos a eso no lo habían hecho Ah Yo no estaba hasta aquella, pero nunca me metí a esa Ah, de verdad Porque aquí no habían puesto fotos todavía, entonces ahí siempre salen un prisma de miedo porque habían sacos Ajá Es que ángela, vos por qué no te has tirado mujer Siento que tú estás haciendo bien marica, como eras antes ¿Qué? No No Te has hecho bien ragua Es que mira, de Yo estoy diciendo que desde allá se tiran pero de ahí no me aviento Chihuahua No, pero van, te ponen cualquier bejuco que andabas en caramón Esa tampoco, diga bien Pero Y hoy, mira Las bichas dijeron, mira ¡Vá, la Gabi! Óiganme Las bichas dijeron ¡Cálleme, chacuato! Desde que vinieron, dijeron las bichas, les mire todo Que las que no se iban a bajar de esos lazos iban a ser la de Gail, la Nelly, vos y la Gail Y vos hasta ahorita te vas acercando Pues si, pero porque la del millo estábamos comiendo, vale No, pero no le hayan Porque eran insensatas Porque la pobre que estaba grabando y no la dejaron comer Y ella tiene la cara de hambre, ¿qué anda? Traételo Gail, traé El tenor es papá ¡Ay! ¿Qué es la Meli? Qué zumbi, dale toda tu entrada Espera, ¿qué? Quiero agarrar el otro, espérenme Creen que no le da miedo No, va a ser macho ¡Pasate para el otro! Dale propiedad Espérate, todavía no, espérate, espérate No, aquí no te veo, Rafael Ay, estoy mal parteada ¡Pasate con la otra mano! ¡Bajaremos un garón! ¡Ay! Qué viviente Es hoy como te dije Te pasaste ahora para el tercero Ahora para el tercero No, está el tercero Mejor que pasar el tercero que el garrobo El otro se alcanza, Carga Y el otro se alcanza, Carga ¡Meli! Le da la alma La alma, la ángela ¡Uy! Vaya no está tan hondo ¡No crema en las patas! Angelina, ¿cómo estás? Angelina, ¿cómo estás bebando? Ah Acérralo, acérralo Estoy de puntitas ahorita ¡Ah! Pero ahí nosotros, voy y yo nos hundimos No, de puntitas estoy, no estábamos ¡Ay! ¡Sigue espasmada! Vaya vamos a volver en el siguiente video Vaya vamos a volver en el siguiente video